team os traemos la mejor selección de este 2023 ha sido un 2023 que la verdad hemos tenido muchas novedades muchos lanzamientos sobre todo en el trail y bueno de todo lo que hemos tenido os hemos hecho una selección de lo que es para nosotros las siete mejores zapatillas de este 2023 y bueno es lo que queremos nosotros y es el feedback que vosotros realmente nos habéis dado vamos a empezar por una de las marcas que nos ha gustado muchísimo estamos hablando de scarpa en este caso la rebel run zapatilla que incorpora la tecnología boa para lo que sería sus cordones pues es algo que bueno ya nos dice que va a ser un ajuste milimétrico y perfecto zapatilla para cualquier distancia a cualquier superficie muy buen agarre y es una de las zapatillas favoritas por todos vosotros desde 2023 vamos a continuar con una zapatilla máxima amortiguación en este caso estamos hablando de una caldera 6 brux ha lanzado este año las nuevas calderas 6 es una zapatilla con muchísima amortiguación con una superficie de pisada muy amplia lo que nos va a dar mucha estabilidad y es una zapatilla nos ha gustado para meter muchísimos kilómetros y olvidarnos completamente del terreno que estamos pisando vamos a continuar con una de las zapatillas para mí mejor resultado dan en cualquier tipo de terreno zapatilla indestructible estamos hablando de las acasias de la esportiva bueno zapatilla para cualquier terreno tienen muy poco desgaste zapatilla vamos a poder utilizar en cualquier superficie y es una de las zapatillas que mejor resultado están dando en el mundo del trail vamos a seguir con una sense ride en este caso la 5 zapatilla de salomon zapatilla más divertida zapatilla para apretarnos un poquito más en los terrenos en los que podamos apretarnos bueno para terrenos fáciles tampoco es una zapatilla para terrenos muy escarpados ni complicados pero bueno una zapatilla bastante rápida de la marca salomon que vamos a continuar también pues bueno con la tom y por supuesto la zapatilla de normal zapatilla de la marca de clientes ornet bueno ha sido uno de los lanzamientos de este 2023 zapatilla que ha tenido una grandísima aceptación y que bueno es una zapatilla para cualquier tipo de terreno cualquier tipo de distancia y sobre todo para cualquier tipo de corredor vamos a continuar con una trabuco 11 asics lo ha vuelto a hacer una amortiguación con unos perfiles que nos han gustado muchísimo zapatilla que vamos a poder utilizar en cualquier terreno con su suela la 6 gris que prácticamente nos va a agarrar muy bien en cualquier superficie y bueno un zapatillón con su amortiguación para larga distancia y para terminar pues bueno una de las clásicas que bueno se ha convertido en el buque insignia de hoca y estamos hablando de la speed guard 5 un zapatillón que bueno que vamos a poder utilizar como todas estas en cualquier superficie de cualquier distancia vamos a ir muy cómodos muy ligera la zapatilla y sobre todo nos va a proteger muchísimo hasta aquí las siete mejores zapatillas de trail de este 2023 y cuidado que este 2024 va a venir cargadito cargadito de sorpresas nos vemos pronto team